Música Yo estaba bien tranquilita en Lima y me dijeron Erika tienes que correr nos han invitado a Cusco Entonces me vine al hotel Palacio Nazarenas que es parte de la cadena Oriente Express Mira esta maravillosa piscina que me encontré y no tuve tiempo Porque entré a mi cuarto y no sabía si meterme primero a la tina de hidromasaje con sables Estirarme en mi cama para alcanzar la bata de sea Meterme a la ducha española o dejar que me traigan el desayuno No sabía que hacer primero Disfruta de este tiempito Mientras yo voy a trabajar y voy a celebrar por ti Soy Lidia Policente ¿Ves el encargado de habernos engreído tanto en esta maravilla de hotel? Correcto, soy yo, sí Pero yo le estoy diciendo que no es solo porque somos invitados a la inauguración, si no es siempre, ¿no? Eso es verdad, pero muchas gracias que están acá, somos muy contentos Muchas gracias a ti ¿Cuánto te demoras en la lista? 15 minutos Lo que más me demora es el peinado, en realidad ¿Qué crema estás usando? Para usar otra ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Chambiando, como siempre Muy linda, muy linda te veo Muchas gracias, ¿estás? ¿Estamos, ah? ¿El micrófono también? ¿De negra? ¿De negra? Sí, algunos faltan que no trajeron pues su corbata Manuel, Jesús, Fernando, no se piquen, ¿ah? A mí me han invitado al palacio porque soy la reina, ya deberían estar acostumbrados ¿Qué tal te han tratado acá? Muy bien, encantado con el hotel, creo que es un hotel espectacular Además espectacular porque para el Perú es bueno tener este nivel de hoteles Y al alcance además y con engreimiento, cada vez más personal Más personalizado Es un hotel a nivel mundial, o sea, no hay nada que envidiarle a ningún hotel del mundo, ¿no? ¿Has venido solo? Está más ocupada, igual que tú No, yo no he venido sola ¿No? ¿Cuál camarón? Yo he venido con él ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Estás en Monasterio o estás en Nazarenas? ¿Tú dónde estás? Yo por acá, en Nazarenas Ah, yo no en Monasterio No, yo no lo tengo No, yo no lo tengo Gracias.